¿Qué es el motivo de que estén las décimas de la pasarela antes de que llegue el lugar? Es simplemente porque las chicas querían tener los detalles producidas por el aceptable y por el apoyo que le dan. Ahora te dirán unas palabras. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche en el Sotaviento haciendo el certamen de Miss Bikini y la verdad que les doy suerte a todas las chicas y que ganen la mejor. Muchas gracias. Pero para mí el regalo es que ellas estén aquí, que se vayan contentas y que pase lo que pase esta noche, que no se olviden de Miss, que me van a tener siempre, pero lo que sea. De su apoyo, de ganar, por favor, agradecerles porque no se olviden de Miss, porque hay una dominante de ella. A ver si queda bonita. Para que la bloguera pueda dar el precio. Laurio Reyes. Estos principios hopees que han entrec sports evidentemente suscrutadores Buenos días. Vale,axis. OK. Es bueno. Es bueno. immerueron guay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, quería agradecerles a todos por la noche y que muchas gracias.